Bueno, después de haber dicho que soy bastante simple, voy con este titular, que es un grupo rompero. Lo que me refiero es que al final hay una parte muy importante en todas las estrategias que realizamos y que personalmente trabajo, me centro mucho en el contexto. Creo que es una parte fundamental. Encontrar el contexto es encontrar el escenario, es encontrar con quién vamos a competir y en función de qué contexto te posicionas, tienes las de ganar o las de perder. Al final es un poco ser el alto de un equipo de baloncesto o ser el alto de un equipo de fútbol. No es lo mismo. Es saber en qué contexto nos colocamos para mejorar todas nuestras virtudes. Empiezo con una frase que es de Charles de Waal, que es al comienzo y al final una decisión simple y una noción. Trabajamos sobre todo en lo que es decisiones, cambios de actitud, vender, convencer. Y creemos que lo que es la decisión ha cambiado mucho. Tenemos esa decisión que antes los judíos decían que era racional, que es el tipo de modelo clásico de lo racional, de lo lento, de que primero tengo que generarme muchos argumentos, que todo está muy controlado, todo es muy neutral y hay que buscar ese equilibrio. Ahora mismo con los tiempos que corren es imposible, es un diablo. En los judíos se iban a ver los foros y hablaban de sus filosofadas y la gente se escuchaba tranquilamente, pero eran otros tiempos. En Aristóteles me ponía un Twitter y me ponía un hashtag de 3implacers. Entonces, lo que hemos visto es que el modelo actual parte de las emociones. Un referente es que además es más conocido ahora mismo porque está muy de moda y se expulsa. Hablan mucho de esta parte, pues mucho más emocional. Entonces, lo que buscamos al final es que las decisiones han cambiado y uno de los factores es el contexto. Estamos en un mundo diferente y por eso hay muchas decisiones que tomamos que son inconscientes. Hay muchas decisiones que tomamos que dependen de muchos más factores, dependen de nuestro estado de ánimo. Si nosotros vamos a un supermercado un día laboral que haya lo perfecto, seguramente entraremos al supermercado y veremos las cosas de otro color. Igual saldremos con muchos más productos que si no un día que ha sido fatal, que incluso no te apetecía ni salir a la calle, que es cuando tú tienes que ir a comprar y vas con lo básico porque lo quieres estar poco tiempo y volver a casa. Entonces, esta es la clave. Por eso sí que en esta ponencia que va a ser reducida, lo que vamos a hacer es un poco romper esos mitos. Esos mitos del focus group, esos mitos de marketingianos, de que siempre nos limitan, de que siempre nos ponen con muchas barreras que no nos dejan ver realmente el bosque, que es lo que nosotros queremos ver y que yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio de no estar conformes con la información que nos dan, sino de ir más allá. Y como estamos en un contexto en el cual lo permite, tenemos que trabajar este tipo de cosas. Entonces, propongo cuatro puntos que para mí son interesantes de conocer, de cosas que deberíamos saber sobre la decisión en el mundo actual. Ahora, os he hablado mucho de poner vídeos para que se hagan más entretenido, porque si no os aburrís y me ponéis en Twitter cosas bastante negativas y eso afecta mi reputación. Así que, bien, los cuatro puntos están muy claros, el valor es siempre relativo. ¿A qué damos valor a las cosas? O sea, no es lo mismo que comprarse una camiseta de 160 euros o a gastarse 160 euros de fiesta. Vamos a ver el ejemplo, después lo comentaré. Este es un ejemplo... Bueno, vale. ...y que todo lo que he visto es demasiado caro. Pienso que al final solo pagas con una marca. Que la fiesta era brillante, tampoco es tan brillante. Y que el tejido de las zapatillas durará un máximo de un año. Además, no sé que las razas las perderé enseguida. Así que con tanto de noche conceptual, decidiré a tomar una firmeza. Me acababa el 105, con lo que la noche se ha convertido en una cena de picar algo en un restaurante que encontré en Ubermats. La alegría nos ha envadido, acabamos la fiesta en un local de mod, donde invito, en una regla de la ciudad, a una ropa de chiquitos a todos mis amigos. Con lo que me he gastado en tan solo 8 horas, 150 euros, y he utilizado moda con más efectivo de mi vestido. Pero me siento bien, un poco de sacoso con las copas, pero bien, con mi móvil que ha actualizado las fotos y descartos de mi Facebook, he encontrado 10 veces la historia graciosa que me pasan a los boleros del mundo. Tengo un nuevo bote por algo que no recuerdo, y mi cabeza, asumido en YouTube, me recuerda durante todo el día la noche de ayer. Eso sí, mi cabeza no me menciona los 150 euros que ya no tengo en mi cuenta corriente. De eso se encarga mi banco, que me acaba enviando un correo electrónico con el asunto, e integro la jeta. Si me hubieran dicho que la noche me sale por 150 euros, me habría inventado un adjetivo en inglés. Tienes mi blog, soy así de friki, que hago vídeos de lo que escribo. No, la idea de este vídeo realmente es el de explicar un poco esa disonancia, ¿no? Y cuando tú vas a comprar un producto, te generas muchos argumentos, te generas muchas barreras, te generas como, realmente lo necesito, es realmente esa pieza o me gustaría comprar otra cosa. Entonces, ese es ese momento en el cual das valor a ese producto. Igual, si te pongas un pantalón, te va a durar, pues, dos años, tres años, cuatro años. Te hago una noche de fiesta, solo te dura esas ocho horas. Pero esas ocho horas se convierten en experiencias, y esas ocho horas no te dicen el precio que van a tener. Porque seguramente si nos dijeran que la noche nos vas a ir por 150 euros, es muy probable que muchos diríamos que no. Entonces, ante esta situación, ante qué le damos valor, es muy difícil el limitar. Limitar a un target, limitar a unos drivers, limitar... Entonces, tenemos que ver realmente qué es lo que hace nuestro consumidor, que ya no es un consumidor estándar, el típico ama de casa, que luego hablaremos de que es el ama de casa, que siempre sale en todos los briefings, sino que es un target, pues, mucho más micro segmentado. Es un target de que tenemos que ver su comportamiento, su estilo de vida, su edad, su clase social. Pues, ese es el contexto el que también nos da el target. Entonces, vemos que cada pieza de la que vamos jugando nos va dando un contexto. Y en función de cada contexto, podemos actuar de una manera con nuestras marcas, y será la manera, pues, mucho más, con esa aliciente, ¿no?, que también antes comentaba Pablo, de que ahora se ha hecho todo mucho más complejo. Claro, tenemos que ver el contexto de cada cosa, es muy complejo realmente. Pero es, digamos, lo entretenido de este oficio, ¿no?, el encontrar siempre pistas, el encontrar siempre ser más allá, el dar la vuelta y tirar el brief, incluso, pues, poder apostar por una idea, una idea arriesgada, pero que se puede justificar porque hay un contexto que lo puede respaldar. No simplemente un mapping que nos coloca la marca en un extremo de dos variables que han salido por azar. El siguiente ejercicio que os propongo, también me gustaría que podáis hablarlo, porque normalmente nunca lo en la clase he sentado, pero no lo en la ponencia. Pero, bueno, es la decisión siempre basada en un contexto. Otra vez vuelvo con el contexto, pero lo voy a plantear de otra manera, y en este caso voy a poner ejemplos comerciales. ¿Me podéis decir cuál es de estas dos bolas de media son más grandes? ¿Quieres se separar? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿O cuál aparentemente parece más grande, pero podemos jugar todos? Tiene que ser la vez, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya lo digo yo, es aparentemente mucho más grande. O sea, la vista está, son iguales. Es lo que os comentaba en la introducción de que, realmente, en función de con quién nos comparamos, podemos ser o muy pequeñitos o muy grandes. Este es un ejemplo que también pongo mucho, que es el tema, el ejemplo de la casera. Cuando nos llegó el briefing, pues, había un problema de que realmente ellos se posicionaban como el refresco mediterráneo, ellos querían ese refresco, ellos apostaban por los valores del refresco, y lo que nosotros vimos es que, si se comparaban con un refresco, lo querían estar aquí. Porque la gaseosa, sí, podría ser un refresco, pero no tiene ese espacio mental conquistado. Entonces, lo que propusimos es proponer otro territorio, que era muy simple, porque además era el lanzamiento, que era la gaseosa. Siendo la categoría gaseosa, y jugando en la liga de la categoría gaseosa, la gaseosa se convertía en el grande de la partida. Entonces, eso es un ejemplo de cómo tratar los briefings y cómo dar la vuelta. Y si hay que discutir con clientes, y hay que darle este punto de vista, se hace sin ningún tipo de problema, porque tiene mucho sentido. Porque a partir de aquí sí que podemos ir con un tono de líder. Sí que podemos ir con un tono de, vamos a enseñar a comprar, vamos a educar al consumidor. Si fuéramos como refresco, nadie nos haría caso. Entonces, es un poco el dar ese valor al contexto. Os pongo un ejemplo que me explicaron, pues mira, hace dos días, que me pareció espectacular. Este es un restaurante danés, no sé si lo conocéis. Eso es que sí. Que bueno, es muy famoso, tiene muy buena prensa, y pongo el equipo, pues para que veáis que realmente son muchos. Y os voy a explicar la razón de por qué pongo el equipo. Tú cuando entras a ese restaurante, el primer plato que te ponen es un plato de chinchillas viva. No, así de gamba, viva. Entonces, aparece mucha gente, es muy difícil entrar al restaurante, igual estás tú solo, porque en ese periodo horario solo has sepado tú, y hay mucha gente en movimiento. Con lo cual, se está generando una presión. Porque hay gente que te está mirando, estás gastando la pasta para entrar en ese restaurante, y el primer plato, ya que ya vas a decir, no, no, esto no lo vas a comer. Entonces, el alto porcentaje de gente que consume esa gamba sin resistar, que en ocasiones diferentes hubiese dicho, no, no, no me niego a comerme la gamba viva. Le obligan a comerse la gamba con la salsa, y a partir de ahí empieza la experiencia. Porque lo que ellos proponen es que, peor que eso, no te va a pasar nada en este restaurante. Entonces, han cambiado el contexto totalmente, es lo entretenido, y se han diferenciado respecto a la competencia. Entonces, proponen en base a un producto innovador, que seguramente trabajará todos los valores de la marca Loma, proponen esa experiencia, y a partir de ahí te marcan el punto de partida, el contexto. ¿Verdad que cualquier plazo que pruebas será mejor que ese? Pues eso es un poco también cubar con ese contexto. Ahora os voy a poner el ejemplo de... Este ejemplo salió en la Super Bowl, ¿vale? En la molécula de marca, de la marca que vamos a ver, que es la cerveza Miller, es una marca que, bueno, que era seguidora, que tenía unos pocos recursos, y que necesitaba aportar un pelotazo en lo que es el submercado. Entonces, aprovechó el tirón de la Super Bowl para plasmar un spot. Claro, entrar a la Super Bowl representa mucho dinero, es como el hilo de cualquier marca el entrar. Entonces, lo que hicieron fue este spot. ¡Ah! Muy bien. El spot duró un segundo, el spot trabajó fuera de lo que serán las reglas de la categoría. El highlight de Miller significaba el sentido común de la marca, que era su nuevo posicionamiento. Estaban defendiendo el sentido común en un espacio que era la Super Bowl y lo hicieron de esta manera. Además, la acción no se quiere sola ahí. Primero porque la acción tuvo mucha repercusión, porque como ya sabéis, las campañas se van haciendo teasers antes de la edición, y tuvo mucha repercusión por la innovación del formato y porque este personaje se encargó de ser como el típico taxista, portero, el encargado de ser el defensor de las cosas, pues como son, del sentido común. Y luego lo que también proponían en la web, es decir, con todo lo que nos hemos ahorrado en la campaña de publicidad, porque ponían los precios y lo que le costó, pues eso hubiese supuesto 5 toneladas de carne y 5.000 kilos de pescado para reforzar su positivamiento de sentido común a través de un spot de un segundo. ¿Quién se iba a imaginar que un spot de un segundo iba a tener esa repercusión? A priori nadie. Entonces, cualquier estudio que pudiéramos haber hecho de Focus Group con gente, seguramente hubiesen dicho, no, no, ¿qué coña hagas este spot? Te vas, te estás arriesgando, no lo hagas. Y son esas ideas que al final se limitan por no entender que realmente la patina no está limitada en cuatro ángulos, sino que hay mucho más y esto es el punto que yo creo que desde planning, o ya no desde planning, sino desde cualquier posición, tenemos que dar a las marcas y a los problemas que yo tengo, por ejemplo. Tercer punto es la referencia, que es un mito. Esto sale de un estudio en el cual si le preguntaron al usuario, pues, qué marca de café le gustaba más. Obviamente, ante estas dos, bueno, si queréis os la otra pregunta, pero viendo el éxito de mis preguntas, voy a sumir que voy a hablar yo solo, así que no pasa nada. Hablando de cuál era la mejor marca o qué marca les gustaba más, todo el mundo decía StarTask, o gran porcentaje, como vamos a explicar en este momento, decía StarTask. Pero lo que realmente pasaba es que ante decisiones de urgencia, la gente no tiene preferencia de marca. La gente es como de las gasolineras. Si tú puedes ser muy fanático de la marca Rexol, al final irás a la gasolinera, a la más cercana, porque necesitas poner gasolina. Entonces, aquí no existe la referencia hacia la marca. Lo que existe es la necesidad por esa marca. Entonces, solo otra vez, estas especies de, decir, yo cuando me llegue a un estudio, realmente, sí te, no voy a decir que te acrreas, pero sí que te molesta porque, decir, nos están engañando, porque esa no es la verdadera raya. Es muy difícil de medir, ¿de acuerdo? Pero seguramente podríamos investigar qué maneras hay de medir para, 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 para realmente dar un, un, un dato realmente exacto. Hay una campaña en, la tengo en el, no, pero, viendo que me estoy agarrando, vaya, ya la se lo explicaré en el workshop, que será más, más entretenido. Así que, voy a pasar. Bien. Nunca tenemos acceso a la información perfecta. Este es otro cuarto punto que tendría que saber para tomar una decisión. Esta es la visión aérea y minimalista de un briefing real. ¿Por qué digo esto? Porque al final hay dos tipos de briefing. El briefing del cliente, que suele ser, esta es la visión lateral, unas 15 páginas y va peso, donde va a toda la información, donde no hay filtro en absoluto, donde es, tengo un problema, solucionate tú la vida y simplificalo tú, y luego está el briefing que hacemos en la agencia, que es el que tenemos que simplificar. Siempre hay una visión de que nos dicen, no, hay que simplificarlo a una hoja. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay que reducir el peso. Ya ni que sea el peso, ya digo las páginas, pero el peso sí. Entonces, es interesante que si realmente conocemos el verdadero problema y ahí la función del workshop, ¿no? El workshop, al final, es un poco el jugar con cliente, es un poco el preguntar al cliente cuál es su problema, el preguntarle, pues bueno, orientar sobre todo el problema para encontrar una gran solución, que para eso es lo que es un poco nuestro rol. Y por eso la información no es perfecta, porque nos falta mucha realidad, porque lo que nos dan son datos, pero esos datos hay que interpretarlos. A mí no nos sirve que queden aumentar un 50% la penetración, un 25% la notoriedad, porque yo no soy capaz, a priori, de decir que esta campaña se va a aumentar la penetración a un 47%. Y si hay alguien capa, pues, me gustaría que estuviera aquí, porque realmente yo estaría dando giras por todo el mundo, porque realmente es muy complicado, es muy complicado el poder medir todo aquello que nos piden que miramos. Si que podemos hablar de sumar, si que podemos hablar de que esta campaña pueda ayudar a este objetivo, pero es muy difícil que simplemente con eso nosotros podamos darle una solución. Lo que tenemos que ver es que al final su solución lo que quiere es vender más, porque acaba siendo eso, vender más o cambiar una actitud. Esas suelen ser muy extremistas los resultados de los briefings, pero es un poco eso, ¿no? Necesitamos una información mucho más sofisticada, y para lograr una información más sofisticada debemos hablar con clientes, pero de una manera mucho más dialogante, mucho más participativa, porque con un folio es muy difícil de entender lo que realmente le pasa. Es como si hubiéramos un amigo y le dijimos, ¿qué te pasa? Como si escribiera una carta explicándole lo que realmente le pasa. No lo llegarías a entender, lo que le necesitas es hablar con él y preguntarle qué le ha pasado, por qué le ha pasado, si le había pasado otra vez, en qué momento de su vida le pasó, un poco psicología, ¿no? Pues es un poco eso. Lo que al final tenemos que ver es darle visión al briefing, porque no es lo mismo un briefing desde el punto de vista de producto, no es lo mismo un briefing desde el punto de vista de cliente, y no es lo mismo un briefing desde el punto de vista social, ¿no? Es el modelo que utilizamos de construcción de tributos, beneficios y valores. El tributo sería, por favor, la cámara de aire de airbags de NARC, el beneficio sería todo lo que supone la motivación, el saltar más y demás, y la de valor social, que es una marca muy arraigada, y también el liderazgo que supone y todos los valores que tiene la marca. Entonces, si lo planteamos de diferentes maneras, veis como realmente hay diferentes soluciones. Entonces, es muy complicado al final encontrar una solución a un problema que no está bien planteado. Ahora vamos a pasar a hablar de la marca. Vamos a pasar a hablar de la marca, esta es una frase que también me gusta mucho de Sun Tzu, que es el escritor, el autor del arte de la guerra, que es uno que habla bastante de estrategia, pero de estrategia militar, aunque siempre nos comparan con los militares. Y bueno, lo que habla es de si conoces a los demás, ni conoces a ti mismo, ni encima te hallas porque has pedido. ¿A qué me refiero? Porque ahora es cuando viene la parte de modelos y la ciudad. Me refiero a que, si realmente no sabemos quiénes somos y tampoco sabemos quién es la competencia, no sabemos si vamos a ganar esa cota en el mercado. Por eso es tan importante saber el contexto, porque sabemos cuál es la competencia. Una vez analizada, pero analizada desde un punto de vista mucho más sofisticado, que veremos herramientas, será la manera que nos dará mucha más tranquilidad a la hora de afrontar la acción, a la hora de afrontar la campaña y a la hora de afrontar cualquier tipo de cosas. Pues, otra vez lo mismo, pero cambiamos decisión por marca y cosas que debemos saber sobre la marca. Bueno, pues, el target concestualiza mucho más allá de la marca. Estos acostumbrados a trabajar targets muy generalistas, los jóvenes, los bobos, las amas de casa, los adultos, siempre son como productos jóvenes y niños. El mundo no se puede englobar de esta manera, y más ahora. Igual antes sí, porque había tres soportes que te daban el acercamiento a tu consumidor. Pero ahora mismo hay muchas más variables. Hay que conocer las cosas y hay que analizar las cosas. Entonces, realmente hay. Nosotros lo que utilizamos es este modelo de... Bueno, esta taxonomía de sociodemográfica, psicográfica, estilo de vida, valores y etapas. Porque al final es este target el que te va a generar un contexto, el que te va a generar un posicionamiento. Este es un modelo de posicionamiento con los que utilizamos que lo que al final es, gracias al target, te contextualiza la acción, la campaña o el trabajo de marca que vayamos a realizar. Entonces, para los, nuestro target sería nuestro. Entonces, si es un... Si es un... Si nos vamos a... Tenemos un problema... Por ejemplo, no tenemos un problema muy... 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 Muy claro en Málaga. Pues para los... Los habitantes de Málaga, con un estilo de vida... Eh... Bueno... Ayer por fondo decidíamos mucho más y tal. Nosotros somos... Entre las... ¿Por qué? Pues aquí al final está resolviendo toda una serie de dudas. Estás haciendo la simplificación de un problema y de un problema táctico. Pues de esta manera es mucho más trabajo, mucho más fácil de cara al creativo y de cara a todos lanzar ideas que no, si realmente vamos ideas a lo loco y sin ningún tipo de sentido. Porque aquí realmente focalizamos, porque al final todo va de focalizar en un target que sería el ejercicio. Pues al final lo que... Otra de las guerras que tenemos es que en una marca no es una palabra. Porque ahora seguramente... Eh... Después de ver este logo en vuestras cabezas os ha venido seguridad... Eh... Y... Y... Ya no es eso. Ya no podemos decir que una marca es seguridad. Porque es... Mega estático. O sea... No puede ser que Volvo se relacione a seguridad porque... Volvo tiene muchas más cosas. Y de cara a... 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 Vemos diciendo que en diferentes puntos de contacto... No podemos ir solo con seguridad. No podemos ir solo con seguridad. Tenemos que trabajar... Todo lo que supone... Lo que supone... Volvo. Entonces Volvo es una marca... Pero no es una palabra. Volvo es un conjunto de significados. Volvo es... una ad. Este modelo para mi es fundamental. Es... Es como una... piedra angular... También del departamento. que lo que genera es el ADN de la magia, a través de todo un conjunto de factores. Este es el trabajo de John Grant, que es un referente también en planning, y el tío siempre va adelantado dos o tres años, y luego también los delita con sus libros. Lo que trabaja esta marca es, al final, la esencia de la marca es el núcleo, y a partir de ahí suceden cosas, que realmente es lo que es verdad, y al final, Apple no puede ser solo creatividad, Apple es un conjunto de cosas que posiblemente acabe siendo un concepto. Si lo queremos conceptualizar, a pesar de que yo prefiero hablar de mundos, porque es mucho más amplio y porque permite mucha más creatividad, y porque realmente es, yo creo que la tendencia, el cine trabaja mucho entre el mundo de, pues esto de que hay particularidades y que cada pieza que hacen trabaja en el mundo de la película, y lo que trabaja es una serie de significados que les aportan las acciones que hay, o lo que les supone la competencia o el día a día con la marca. A ver, vemos que en Apple, pues bueno, está una historia de éxito, todo el mundo puede estar de acuerdo, sabemos que se ha puesto muy de moda, pero vamos a ver por qué, pues bueno, gracias a un referente que era el Apple Brand. Apple Brand porque se hizo famoso, pues porque U2 y Vertigo hicieron un spot y también promocionar. Entonces estábamos viendo también un poco el storytelling de la marca a través de un simple modelo, un modelo muy visual, pero que permite luego, a la hora de trabajar puntos de contacto, una facilidad inmensa, porque lo que nosotros solemos hacer es esto. Una vez tenemos este modelo, vamos a dar a corregir un poco lo que es cada uno de las patas. Si queremos evolucionar en lo que es un nuevo producto, pues si tenemos en innovación, bueno, si queremos mejorar que el iPod Phone, en aquella época, se convirtió en iPhone, o sea que sería aquí y sería iPhone, y iPhone subiría en cosas. Finalmente tendrás diferentes moléculas que trabajarán en diferentes puntos de contacto, porque lo que nos tenemos que olvidar es de la campaña de 360, que luego Luis hablará, pero la campaña de 360 está muy muy anticuada. No podemos pensar que una idea se aplique de manera igual a todos los canales, sino que habrá canales que en función del target te beneficiará el ir con una acción y el ir con otro valor, pero que también te sube a tu ADN, porque al final es este mundo que te genera un mundo en el cual en ese mundo posee una serie de reglas y que cada regla hay que comunicar, pero todo siempre al final sumará con coherencia al núcleo final. Tenía previsto hacer un ejemplo con Starbucks, pero bueno, viendo que no tenemos pizarra, ya que en algún presupuesto podemos hacer algo. Este es el ejemplo que os comentaba del mapping, si me queréis ayudar vamos a poner, esto puede ser la categoría de automóviles, y si me podéis dar algún driver típico que se podría ver en cualquier tipo de research. Precio. Precio, muy bien. Más precio, menos precio, diseño. Menos diseño, más diseño. Muy bien. Ahora, si me decís otros tipos de driver... Precio de calidad. Calidad, es un clásico. Comunidad. Y comodidad. Muy bien. Es el ejemplo para que veamos que realmente las cosas van cambiando. Y si tenemos que estar pendientes de cada driver y vamos haciendo mappings de posicionamiento, lo que al final tendremos es una cantidad inhumana de mappings, mappings que no tienen ningún tipo de sentido porque no te ayudan, porque te necesitas comparar y ninguna de las variables se puede compaginar, y ves que el negro, el gris, el más gris y el mera gris van dando vueltas sin un sentido. Lo que tenemos es que canalizar este sentido de la marca y lo que tenemos que al final es crear una historia en la construcción del significado de marca. Aquí nos lo da el modelo anterior. Este es un modelo visual, literalmente viene a ser lo de la anterioridad del árbol. Hay gente que ve un árbol, en este caso hay gente que ve... Lo he dicho, lo digo, va a cambiar porque como todo el mundo ya conoce el árbol, pues algo es del iceberg. Entonces todo el mundo ve un trozo de hielo y se cree que el hielo llega hasta donde, hasta la línea del mar. Pero realmente debajo del hielo hay algo que lo sostiene. Entonces aquí podríamos ir en términos más clásicos, que sería lo que es el beneficio y el reason why. Si realmente no construimos la base de lo que realmente se ve, lo que se ve no tendrá sentido. Es un poco a modo de a mí lo que quería plantear, porque me parece una herramienta visual bastante interesante. Entonces vamos a ir con otro ejemplo, porque yo ya estoy creando un voz, lo que me refiero es con el mapping. Hay marcas que si tuvieran que trabajar con mapping no podría hacer acciones. Vamos a ver esto y luego... Esta es en sueco, pero... ... 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